Hola, hermanos, y bienvenidos de nuevo. Soy Padre Felipe hablando con ustedes de este Sagrado Corazón de Conroe. Qué bueno que estamos acercándonos al tercer domingo de Adviento, el domingo de gozo, de alegría, y la oportunidad durante las misas este fin de semana de hacer un compromiso o recomprometernos a vivir como discípulos de Jesús. Él, Cristo, está invitándonos a pensar esta semana sobre la manera que estamos caminando con Él, estamos sirviendo con Él. Y para escuchar esta pregunta que algunos hacen a Juan el Batista, ¿qué debemos hacer nosotros? Esta es nuestra pregunta también a Jesús, que está presente en el batismo y por el batismo, y mándonos para ser discípulos activos, administradores de sus dones, compartiendo nuestro tiempo en oración para formar nuestra relación con Cristo más. También para dar nuestros talentos en servicio, escogiendo un ministerio y involucrándonos en esta vida parroquial. Y últimamente para confiar en Dios y dar nuestro diezmo por nombre de la manera que podemos participar como la familia de Jesús aquí en esta parroquia. Esta semana antes de llegar, o domingo, que podemos pensar en esta pregunta, ¿qué debemos hacer nosotros? Y llegar para celebrar la misa y hacer nuestras promesas al Señor. Que seamos discípulos activos, siguiendo a Cristo fielmente. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.